El Ministerio de Economía y Finanzas revela solo el 24.9% de ejecución presupuestal en obras del Distrito de Chilca hasta el noveno mes del año. El gerente general de Chilca, Luis Solórzano, indicó sobre el gasto en el área de obras, señalando que el 24.9% se encuentra dentro del cumplimiento de metas. Por ello se muestra tranquilo, esperando llegar a fin del presente mes con el 45% de avance. Cuando se refiere a las obras, es cierto que a la fecha se tiene una inversión del 25%, sin embargo, estamos dentro del topo de las metas a cumplir. Para el mes de final de septiembre debemos haber asegurado la inversión del 45% que nos exige el cumplimiento de metas en inversiones, para los cuales ya hemos orientado los mecanismos técnicos legales para que se pueda cumplir su objetivo. De manera que no hay un descuido en esa parte. Se está teniendo diferentes obras públicas, como el caso del mejoramiento vial, el tema del programa H0, está en ejecución vía contrata la obra de lo que es la seguridad ciudadana y otras obras que se están trabajando. O sea, no es cierto que se haya priorizado en casos corrientes como el tema de publicidad y se haya descuidado el área de obras. Se está trabajando de manera simultánea en ambos temas de manera eficiente. Mientras que el presupuesto que maneja el área de imagen institucional es de 114.435 soles, que fue programado para el año actual, de los cuales se ha gastado, según el portal de transparencia, 82.659 soles en temas publicitarios en los diferentes medios de comunicación, siendo duramente cuestionado el monto gastado por la falta de obras que demandan de tanta publicidad. De 25.9 soles. Sin embargo, también cada gerencia, ya me dice gerencia de desarrollo social, de emisión tributaria, de obras, de salud urbano, tienen un presupuesto que ellos hacen el requerimiento de necesidad de difundir sus acciones. Por ejemplo, el caso de la emisión tributaria, sobre las campañas tributarias, la condonación de deudas y otros aspectos que han sido muy fructíferas. El tema del desarrollo social, la difusión de las actividades propias de los programas sociales que regida nuestra municipalidad, que permita vincular el esfuerzo del trabajo del Estado local, de la municipalidad, con la población de Chilca, sobre todo con la población vulnerable. Otro, en el tema de la gerencia de salud urbano, igual también se han emitido redancias municipales, el cual permita confluir en lo que es la mayor recaudación en esta área, con el tema de la necesidad de construcción, alimentación global, entre otros, el cual requiere difundir y llevar hacia la población. El gasto del área de imagen institucional sería por la difusión de las obras y gestiones realizadas de las diferentes gerencias de la Municipalidad Distrital de Chilca. La gestión municipal, el cual permitió la reformulación del expediente técnico, conducir todo el proceso de licitación de esta obra, que justo el día a día estuvimos en lo que es la obra de la combinación de una primera parte de lo que es la infraestructura de este centro de monitoreo del proyecto de seguridad ciudadana. Igual, ya hace poco entregamos el pavimento de la calle Los Sauces y Pasaje Torres, en Auquimarca, se están ejecutando las obras en Lumbichaca, en Saúl Muñoz Menacho, también se trabajó en el programa Bache Cero, los programas sociales. Específicamente en obras, ¿cuáles son las obras en sí? En sí, en las obras de pavimentación que estamos haciendo, los saúl que inauguramos, se está en ejecución Saúl Muñoz Menacho, en Lumbichaca, ya vamos a iniciar la obra en el Pasaje Esmeralda, se está trabajando en esas obras. Y también se menciona, por ejemplo, que está en ejecución el proyecto de seguridad ciudadana, un proyecto con una inversión de casi 3 millones de soles. A pesar de la enumeración que realizó el gerente general, no existiría un avance significativo de alguna obra de importancia, o por lo menos de alguna ejecutada. El pedido de transportistas y vecinos de la avenida Próceres es la pavimentación de esta calle, que cuenta con más de 13 cuadras. Ante ello, según el gerente general, se tuvo que empezar de cero para el inicio de este proyecto. La gestión municipal nos dijeron que había el proyecto viable, tanto de pavimento, de saneamiento en ángel pluvial, los cuales, cuando se llevó a Lima, a mi ciudad de vivienda, que es la entidad que va a financiar y para calificación de los expedientes técnicos, lo declararon inviable, porque estos proyectos fueron copiados del estudio topográfico de Ayacucho, el cual no servía para nada. El cual nos obligó como gobierno local a la gestión municipal en hacer el nuevo, la reformación de todo el proyecto, tanto para el tema de los pavimentos de la avenida Próceres, el saneamiento básico y del ángel pluvial. En ese sentido, ya se está cumpliendo con estos trabajos para buscar financiamiento, que va a lograrse vía el gobierno regional de Junín y mi ciudad de vivienda. En ese sentido, ya estamos, ya hay un avance muy importante y el reto que tiene el señor Alcalde Carlos de la Cruz es que en este año debemos iniciar como común lugar la intervención para lucir la rehabilitación total de la avenida Próceres.